Música Permítanme que les cante la historia de Juana Rita Una distinguida dama conocida en Lagunita Quien para su desayuno cada día de mañanita Esperaba que la leche le vendiera a un dueño de finca Rico con fama y tacaño, el dueño de Santa Rita El dueño de Santa Rita, don Pablo era enamorado Gustaba de muchachitas, una vez estaba Juana Triste y acongojadita, porque no tenía dinero Esperaba una platica, cuando a su puerta llegó Don Pablo con la cantina, tan pronto la saludó Preguntó un tanto deprisa, como amaneció mi reina ¿Cuánto le doy señorita? La muchacha pensativa salió con una jarrita Llénela toda mi viejo, pero no tengo platica Que pijo para el domingo, yo se la pago todita El viejito malicioso, le digo que era piadita Y si no tiene dinero, mañana de mañanita Viene y me ayuda a ordeñar, y hablamos unas cositas Seguro que algo acordamos, le pago con lechecita Doctor Leonel Barreto Alfonso Esta es nuestra música, y nos vemos en Paez En los pueblos los amores sin pensar siempre disipan Comentarios en la gente maliciosa y con envidia La historia entre Pablo y Juana no podría salir distinta Todo lo que ellos hablaban lo escuchaba una vecina Justo era la machismosa de todita la aururía De todita la aururía, la chismosa madrugó Se escondió en una matica, ansiosa por conocer Que hacia Pablo y la vecina, Juanita llegó dispuesta Temprano a cumplir la cita Y el viejito que hace a tiempo no comía sobre barriga Le propuso a la muchacha que le diera la pruebita Que además de leche a diario le daría una ternerita Juanita en la situación se decidió y enseguida Pensando en su propia leche y nadie sabría de la cita Se dijo si hoy es ternera, mañana será vaquita Pero en medio del ordeño Juanita vio a la vecina De un salto quiso pararse asustando a la vaquita Mientras Pablo entusiasmado sudoroso le insistía Quédese quieta mi hijita que ahí está su becerrita No, 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 no